Que no te parezca raro Si notas que yo he cambiado Desde hoy será diferente Ya he dejado de quererte De quererte No sé cuánto lo he pensado Y ya no sé cuánto he llorado Pero al fin he conseguido Arrancarme este cariño Que me hizo daño Cuando no te quería Cuando daba la vida por estar contigo Siempre tenías motivos para huir de mí Y tirabas al vacío Mi amor por ti Cuando yo te quería Cuando daba la vida por estar contigo Todo lo destruías con tu proceder Siempre decías Hoy no quiero Mañana tal vez Ayer cuando me moría Por una de tus caricias Tú siempre me abandonabas Si mi amor no te importaba Si mi amor no te importaba Nada Cuando yo te quería Cuando yo te quería Cuando daba la vida por estar contigo Siempre tenías Más motivos para huir de mí Más motivos para huir de mí Y tirabas al vacío Mi amor por ti Y tirabas al vacío Cuando yo te quería Cuando yo te quería Cuando daba la vida por estar contigo Y tirabas al vacío